Estos 8 petrificantes encuentros con osos, seguramente te harán pensar dos veces antes de ir al bosque desarmado. 8. Al comienzo de este clip se puede ver a una mujer mayor tomando una siesta pacíficamente, sin esperar ver su peor pesadilla en cuanto se despierte. Sorprendida y confundida, salta de su silla y pone distancia entre ella y el animal, pero a pesar de esto, ella se mantiene firme. Afortunadamente, el oso se asustó y se escapó del encuentro, sin dejar a nadie herido. 7. Lo que este hombre pensó que era un compañero de cuarto borracho que llegaba a casa tambaleándose, resultó ser algo mucho más aterrador. El clip comienza con un hombre cauteloso grabando a un depredador enorme y hambriento, caminando por la sala de su casa. Pocos segundos después de que comenzó a grabar, el oso lo nota grabando desde las escaleras, y no le queda más remedio que correr tras él. Mientras el oso sube las escaleras, él corre a su habitación y mira hacia atrás por una última vez, solo para ver esto. Después de haber llegado a su cuarto, habla con su compañero, quien le dice que el depredador volvió a bajar. Desafortunadamente, el clip termina abruptamente, y lo que sucede a continuación aún se desconoce. 6. Una supuesta larga y prolongada cacería, casi terminó de la manera más espantosa imaginable, después de que el cazador se convirtiera en cazado. Este aterrador encuentro comienza con un hombre que graba a un oso que intenta olfatearlo desde el suelo, en su pequeño campamento de un árbol. Momentos después, el oso logra verlo, por lo que no pierde tiempo y procede a trepar hacia el cazador con una mirada amenazadora. Afortunadamente, el oso vuelve a bajar, lo que le da al hombre la oportunidad de agarrar su escopeta y su gas pimienta. Esperando lo peor, se prepara y apunta sus armas mientras que el oso decide realizar un movimiento aterrador. Afortunadamente, el oso hambriento recibe el mensaje y lo deja solo, terminando este encuentro cercano. 5. Un hombre se enfrentó cara a cara con la muerte después de haberse encontrado con una gran madre oso negro, con cachorros escondidos en los árboles. Esto durante su caminata en la conservación del sendero de los apalaches. El intenso encuentro comienza con un hombre grabando su caminata, cuando de repente se detiene en seco después de ver algo entre los árboles. Después de haber visto al enorme oso negro observándolo fijamente, se detiene y retrocede lentamente unos centímetros del animal para recuperar la compostura. A pesar de la presencia del oso, decide seguir caminando hacia adelante una vez más, lo más lento posible, esperando no hacer enojar o asustar a la madre osa cuando pase a su lado. Por suerte para él, el depredador lo deja pasar y continúa con seguridad. 4. Un grupo de amigos vivió la experiencia de su vida después de encontrarse con un grande y hambriento depredador en busca de comida en una carretera rural rusa. Este intenso clip comienza con un grupo de amigos grabando a un oso que intenta entrar en un camión que se encuentra estacionado, pero este está ocupado. A pesar de la peligrosa situación, hacen tanto ruido para llamar la atención del depredador, que desafortunadamente lo atraen hacia ellos. Después de que el animal regresa a los arbustos cercanos, lo siguen con el objetivo de acariciarlo y darle más comida. Al principio, todo parece ir bien, ya que el oso no parece importarle al conductor, pero momentos después, sucede algo inesperado. Sorprendentemente, los dedos del hombre permanecen intactos a pesar de la situación en la que se metieron. 3. Lo que se suponía que iba a ser una caminata rápida por el Parque de Vida Silvestre Claremont, rápidamente se convirtió en combustible para pesadillas, después de que Chad Bruce, un excursionista, se encontrara con un gran oso pardo. El video comienza mostrando unos clips cortos de su viaje en un parque natural, pero unos clips más tarde, algo extremadamente aterrador se puede ver siguiéndolo. Un enorme oso pardo parece estar siguiéndolo, y a pesar de estar a solo unos cuantos metros del animal, el excursionista logra mantener la calma durante todo el encuentro. Después de asegurar una distancia segura para poder ir detrás del oso, continúa siguiéndolo, lo que le permite advertir a otro excursionista desprevenido. Afortunadamente, el oso fue dócil, y nadie resultó herido en el encuentro. 2. Al comienzo de este clip se puede ver a un oso entrando a una casa, a través de una ventana que quedó abierta mientras no había nadie en casa. 3. A lo largo del video se puede ver al oso explorando y deambulando la casa, aparentemente buscando algo para comer. 4. En un momento incluso se ve al animal tratando de curiosamente rascarse en el costado de un mostrador de la cocina. Afortunadamente para la familia, el oso logró escapar antes de que llegaran a casa. 1. Mientras navegaban río abajo hacia su próximo campamento, Fred Aichler y compañía se encontraron con tres cachorros de oso y una enojada mamá osa. Al comienzo del video, se puede ver al equipo de Fred navegando por el río cuando se encuentran con tres osos cachorros. Mientras avanzaban, desafortunadamente se acercaron demasiado a los cachorros, lo que enfureció a alguien más, que se encontraba escondida detrás de los espesos arbustos. Afortunadamente, la gran madre osa se asustó por el disparo y escapó de ellos. Gracias por ver hasta el final. Ve este otro video que también te puede gustar. Nos vemos allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!